La Conexión Espiritual Tenemos el honor de tener con nosotros un invitado Pero antes de comenzar a hablar con el invitado Vamos así mismo a hacer una oración We're gonna begin with a prayer Y le voy a pedir así mismo a ustedes Los que tienen sus Biblias por allá Que busquen por favor Ahí en sus Biblias en el libro de Marcos Book of Mark If you have it right where you are Y hablando de la oración Vamos a leer esta lectura sobre la fe De una mujer judía The Faith of A Jewish Woman Y dice así Dice de allí se dirigió Jesús A la región de Tiro Entró en una casa sin querer Que nadie lo supiera Pero no pudo esconderse Pronto supo de él La madre de una muchacha Que tenía un espíritu impuro La cual fue y se arrodilló A los pies de Jesús La mujer no era judía Sino originaria De Sirofenecia Fue pues Fue pues Y rogó A Jesús Y rogó a Jesús Que expulsara de su hija Al demonio Pero Jesús le dijo Deja que los hijos Coman primero Porque no está bien Quitarles el pan A los hijos Y dárselo a los perros Ella le respondió Pero señor Hasta los perros comen Debajo de la mesa Las migajas Que dejan caer los hijos Jesús le dijo Por haber hablado así Vete tranquila El demonio ya ha salido De tu hija Cuando la mujer llegó a la casa Encontró a la niña en la cama El demonio ya había salido De ella Mark Chapter 7 Verse 24 Through 30 Says the following Then Jesus left And went away To the territory Near the city of Tyre He went into a house And did not want anyone To know he was there But he could not Stay hidden A woman whose daughter Had an evil spirit in her Heard about Jesus And came to him At once And fell at his feet The woman was a Gentile Born in the region Of Phoenicia In Syria She begged Jesus To drive The demon Out of her She begged And Jesus For Jesus To drive the demon Out of her daughter But Jesus answered Let us first Feed the children It isn't right To take the children's food And throw it To the dogs Sir She answered Even the dogs Under the table Eat The children's leftovers So Jesus said to her Because of that answer Go back home Where you will find That the demon Has gone out Of your daughter She went home And found her child Lying on the bed The demon Had Indeed Gone out of her Again One quick Alright, I can talk better now. ¿Puedo hablar mejor? Here we go, hay cocina. Gloria a Dios, God bless. Así que, vamos entonces a hacer un morado. Y como esta mujer pudo tener fe, nosotros también tengamos fe. The same way that this woman was able to have faith. For us to have faith as well. Oramos. Amantísimo Dios, venimos delante de tu presencia. Dear Heavenly Father, we come before your presence. We thank you, Lord, Father, for the opportunity you give us, Father, to be here today. Te agradecemos, Padre, por la oportunidad que nos das, Señor, de poder estar contigo, Señor, en esta noche. Mira, Padre, te pedimos que las personas que se unan en esta noche, we pray, Father, for the people that join us this evening. Mi Dios, que tú hables a cada vida. May you speak to every live, Lord, that joins us this evening. Padre, que cada persona que escuche las palabras esta noche puedan ser edificadas. May every person, Lord, that hears the words shared this evening, may they be edified for your glory and honor. Mi Cristo, sabemos, Jehová, que hay necesidad allá afuera. We know, Lord, that there is need out there, my God. Y te pedimos, Padre, en este momento que tú restaures al caído, that you restore the fallen. Padre, que tú le des sanidad al enfermo. May you give healing, Father, to the ones that are sick. Provee, Señor, al que esté en necesidad financiera. We pray, Father, that you provide for the one that is in financial aid right now. Mi Dios, que tú seas su Jehová, Jireme, you be the provider, Jehová, Jireh, upon everyone's life that is here, that are here in this message today. De las personas que se unen con nosotros y escuchan estas palabras. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre Jehová, Señor, que tú bendigas a tu siervo right now. We pray, Father, for your vessel, Lord, that you use him. And, by the way, úsale de una manera especial, Señor. Padre, que su historia de oración, may his story of prayer, my God, be edifying to other lives. Que sea de edificación para otras vidas. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus, amen. Amen. Glorioso Dios, aleluya. Entonces, los que se unen con nosotros, for those of you that join, if you have any prayer requests, si tienen alguna oración de petición en esta noche, pues, lo pueden poner ahí o nos los dejas saber en voz alta. María, hermana María, ¿queda alguna petición en esta noche? Bueno, para todos los niños que van a ingresar a las escuelas, el creo que está en la otra semana, para que después lo protege Dios y lo bendiga, le dé bastante sabiduría, lo protege. Y también para todas las personas que en este momento, pues, están con el virus, que los ilumine, que les saque toda la enfermedad, y que los protege. Amén. All right, so, her prayer requires to pray for all the kids. All the kids that are starting school, and that God protects each and every one of us. All right, so, estaremos orando por eso en algunos minutos. Como dijimos en esta noche, comenzamos hablando de la fe de una mujer. We began talking about the faith of a woman. Pero tenemos hoy con nosotros no una mujer, sino que tenemos un hombre. We don't have a woman with us today, we have a man. Gloria a Dios. Pero tenemos dos semanas consecutivas, two weeks, one after the other, desde Venezuela, coming all the way from Venezuela. Gracias, mis destino. Nos acompaña aquí Rafael Valdés. All the way from Venezuela, Rafael Valdés joins us this evening for prayer connection, and he's going to be sharing a little bit about his story. Y va a hablar con nosotros un poquito aquí sobre su historia. Así que Rafael ahí, fuerte, para que todos lo escuchen. Si nos puede contar un poquito de quién es usted, para que la gente que no le conoce, si te quiero contar un poquito de quién es usted. Who are you? To the people that don't know you. Gracias, mis destino. Bien, bien. Muchas gracias por la invitación a este espacio, mis destino. La verdad, pues, es gratis, es un placer estar hoy aquí, y con usted compartiendo un poco todo lo relacionado con Dios. It's a blessing to be able to be here today, on this platform, and to share all these things connected to God. Para quienes no me conocen, mi nombre es Rafael Valdés, y vengo de Venezuela. For those of you that don't know him, his name is Rafael Valdés, and he comes from Venezuela. Estoy acá con mi familia, mi esposa, y una parte de mis hijos. Acá he estado unido con tres de ellos, y mi otra hija mayor que está en Chile. So, right now, he's here in the United States with his family, and right now, he has one daughter that's also in Chile. So, he has part of his family with him, and part of the family in Chile. He's been in the country for four years, and due to the difficult situation that his country has undergone, now he has to migrate, and leave his country. Y la gloria para Dios, pues, me encontré acá con personas que de una u otra forma, pues, tendieron la mano, y estoy muy contento por eso, porque Dios, pues, tiene las manos dentro de todas las, de todas las cosas que en nuestra sociedad se mueven, y, pues, gracias a eso, estamos bien. Tenemos por lo menos salud, y estamos estables. And with all the things that are happening in this society right now, you know, he's more than thankful because God has, at least, has looked after him, and, you know, he has health, and he has the will for his family at hand, so he can't ask for anything else. ¿Cómo se sentía para conectarnos un poquito con las personas que nos oyen? How did you feel just to connect with a little bit of the people that unite with us today? ¿Cómo fue esa transición de tomar la decisión de venir de Venezuela para los Estados Unidos? How was the transition choosing to come to the United States from Venezuela? Realmente, mis acciones, fue como, Yo, 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 yo tenía muchos años trabajando en Venezuela en una compañía, y tenía estabilidad, pues, laborar allá, y estaba bien. Well, he was working in Venezuela for a long time in a job, and he was actually doing fairly well. Y, pues, nací, y me creí desde ahí en Venezuela, junto, igual, pasó con mi familia, todos vinimos desde allá, básicamente. He was born in Venezuela, he grew up there, and pretty much, as well as his family, they pretty much all came from there. La transición fue algo bastante complicado, porque, de principio, este, llegué con mis hermanos, llegamos los dos solos acá, a Estados Unidos, y dejamos la familia, de principio, en Venezuela. La transición fue muy difícil, porque, pretty much, ended up coming from Venezuela, it was just him and his brother, and they both left their families behind in Venezuela. Sí, cuatro meses después, mi hermano pudo traer a su familia, ocho meses después, pude yo traer la mía, trabajando duro, pequeñones trabajando mucho, y descansando, but, poco. We're working very hard, and resting, you know, a little bit. He was able to work hard enough, to be able to bring his family, his brother was able to bring his family, four months, and it took him about eight months, to be able to bring his family. They came, they came with a plan in mind, and upon arriving here, you know, the challenges, es que Dios ha tenido un plan y los ha guiado en el camino Y pues, llegamos aquí y comenzamos a asumir los compromisos, a tener trabajo, gracias a Dios, pidiendo todos los días a Dios, como mi hermano Daniel dice, casi hablando en línea con Dios, pidiendo al día a día que nos ayudara a tener progreso en este país y pues así hasta hoy gracias y a la gloria de así o así So, he says, like, his brother has a saying, he says that he has, you know, we need to stay in line with God, which is prayer, que es una oración, para estar en línea con Dios And his brother just saying, you know, that doing that, staying connected with God, you know, everything has worked out, you know, from the job to everything that has happened up to this far Muy bien, ahora, preguntas que no habíamos discutido, pero es aquí para que se expresen Van a ser improvisadas porque no habíamos hablado bien Some improvised questions we hadn't talked about Y aquí, ¿podría contarnos cuáles fueron algunos de los obstáculos más difíciles, what were some of the biggest obstacles when you transition, leaving your family behind, I imagine must have been so hard, me imagino que dejar a su familia atrás debería haber sido super difícil Claro, mis tequiñones, mire, durante veinticanzos años que trabajé en Venezuela en la compañía con la que al principio hice mención After working over 20 years with the company that I have been there for all those years Dejé mucho tiempo tu familia sola, mis tequiñones I left my family alone for a really long time Y no, este, no estuve pues muchas oportunidades en los momentos, en los momentos especiales En los momentos que eran especiales para la familia Y, 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 you know, by leaving them behind, I wasn't there with them, you know, in special moments With, with the family Entonces, este, el hecho de, de saber que iba a venirme para este país Sabía que me iba a enfrentar a algo parecido a lo que ya había vivido tantos años Dejando mi familia sola en Venezuela So, coming, coming to this country was something that he was already anticipating Was going to create that challenge of being separated from his family As he would be leaving Venezuela Pero también estaba convencido, mis tequiñones, que De la mano de Dios iba a poder lograr, este, grandes cosas en este país Porque es un país de primer mundo y, y sabía pues que Con la habilidad y conocimientos que ella traía de mi país Podría, este, lograr grandes cosas Pero, but, but he knew that he was going to be able to accomplish great things here With the, with the knowledge that he was bringing from his country And, you know, with, with God ahead God was going to find a living Okay Um Además de la familia Fue subido cuando llegó acá Porque esto es importante, curioso para que las personas lo escuchen Especialmente personas de otro país It's important for people from other countries to hear Um There is this image Hay una imagen Que le pintan a uno cuando no está en su país When you're in your country There's this image That people paint of what this country looks like Como se ve Lo que ofrece este país What this country offers Ah Cuando llegó Pudo experimentar el sueño americano Were you able to experience that American dream? La verdad es que los tíñones pues Si La, la gente Vita El hecho de De ir a los Estados Unidos Wow Como algo así Extremadamente Grandioso Y con mucha emoción Y cosas así Y When, when people talk about going to the United States It's like they discovered that this huge, you know, great, great ordeal Y la verdad tiene, tiene dos, dos, dos factores importantes There are two different important factors Um In that detail El uno Es Encontrarse Vita y Quiñones Con una economía bastante Al principio Como toda persona que Que está recién llegada Encontrarse y no saber que Lo que vas a hacer O como vas a trabajar O como vas a hacer en el trabajo O que tipo de trabajo vas a hacer De repente En la En el país de uno Uno era ingeniero Y llegan a este país Y entonces No funcionó aquel Aquel detalle de ser ingeniero En nuestro país Y nos toca hacer cualquier cosa Que Que entre comillas Un trabajo Pero no tiene nada que ver Probablemente que ver Con lo que uno trae So So coming Coming from Coming from your country As a professional With a career And then Now Now you're here And you're experiencing You know Finding a job That has nothing to do With whatever it is That you actually went to school To study And you know And you know The challenges that That come along with that It's a It's a Difficult Difficult situation Pero también podemos Tenemos que decir Lo opuesto Lo opuesto Es un país de grandes oportunidades It's a country Of great opportunities De que Cualquier persona De que lo que la gente said Si Simplemente hablar con Dios Prayer is Talking to God That's it We're talking to God Me gusto como lo dijo Rafael I think how Rafael pointed it out That his brother says He's like having a direct line Una linea directa Como dijo Que dice su hermano Directamente con Dios Directly with God Asi que Vamos entonces Rafael Nos podria contar Cual es su Versiculo favorito de la Biblia What is your favorite bible verse? Hay un versiculo Que lo estuve viendo Este dia lo puso En el En el devocional Que usted hace a diario Andan por las mañanas Y me llamó mucho la atención There's a bible verse That he read On a devotional This past week And it really really Caught his attention Y tiene que ver con Nehemiah Capitulo 4 Del 13 al 23 Nehemiah Chapter 4 13 Through 23 Capitulo 4 Si Del 13 al 23 Si Nehemiah Nehemiah Chapter 4 13 23 Lo leo aqui repito? Si Can I read it? 13 Through 23 Nehemiah 4 Verdad? Si Del 13 al 23 Se Ordené a la gente Que se pusiera por familias Detrás de la muralla Y en las partes bajas Y en las brechas Con espadas, lanzas y arcos Y al ver que tenían miedo Me puse de pie Y les dije a los nobles A los gobernantes Y al resto del pueblo No les tengan miedo Recuerden que el Señor Es grande y terrible Y luchen por sus compatriotas Por sus hijos e hijas Mujeres y hogares Cuando nosotros Cuando nuestros enemigos Supieron que estábamos preparados Y que Dios había desbaratado sus planes Todos nosotros Volvimos a la muralla Cada cual a su trabajo A partir de aquel momento La mitad de mis hombres Trabajaba en la obra Y la otra mitad Se mantenía armada Con lanzas Escudos Arcos Y corazas Los jefes Daban todo su apoyo A la gente de Judá Que estaban reconstruyendo la muralla Los cargadores Seguían llevando cargas Pero con una mano Trabajaban Y con la otra Sujetaban el arma Todos los que trabajaban En la construcción Tenían la espada En la cintura Y a mi lado Estaba el encargado De tocar la trompeta Pues yo había dicho A los nobles Y gobernantes Y al resto del pueblo Las obras son enormes Y extensas Y nosotros estamos Repartidos por la muralla Separados unos de otros Por lo tanto Allá donde escuchen El toque de trompeta Únanse los unos a otros Y nuestro Dios Luchará a nuestro lado De este modo Mientras nosotros Trabajábamos De sola a sola En la obra La mitad de la gente Se mantenía Con la lanza en mano Además En aquella oración Dije a la gente Que todos Incluso los ayudantes Debían pasar la noche Dentro de Jerusalén Para que nos protegieran Durante la noche Y trabajaran durante el día Además Ni yo ni mis parientes Y ayudantes Ni los hombres de la guardia Que me acompañaban Nos quitábamos la ropa Y cada uno Tenían lanza en mano Deme un segundo Para leer en inglés Nehemiah chapter 4 Verses 13 Through 23 So I armed the people With swords, spears, and bows And stationed them By the clans Behind the wall Wherever it was Still unfinished I saw that the people Were worried So I said to them And to their leaders And officials Don't be afraid Of our enemies Remember how great And terrifying The Lord is And fight for your relatives Your children Your wives And your homes Our enemies Heard That we had found out What they were plotting And they realized That God had defeated Their plans Then all of us Went back to rebuild The wall From then on My men Worked on Half-stool guards Wearing coats of armor And armed with spears Shields and bows And our leaders Gave their full support To the people Who were rebuilding The wall Even those Who carried building Materials Worked with one hand And kept the weapon In the other And everyone Who was building Kept the sword Strapped to their waist The man Who was to sound The alarm On the bugle Stayed with me I told the people And their official leaders The work is spread out Over such a distance That we are widely separated From one another On the wall If you hear the bugle Gather around me Our God Will fight for us So every day From dawn Until the stars Came out at night Half of us Worked on the wall While the other half Stood guard with spears During this time I told the man in charge That they And all their helpers Had to stay in Jerusalem At night So that we could Guard the city at night As well As work in the day time I didn't take off my clothes Even at night Neither Neither Did any Of my companions Nor my servants Nor my bodyguards And we all Kept our weapons At hand Glory to God Así que la idea Era Un versiculo En ese Yo creo que esto es más Como una historia Que usted Usted se considera conectado The story That you feel connected to Porque esta lectura de la Biblia Le impactó a usted What did this impact Your life Donde dice Quiñones Que Que Tenian Tenian un líder Que era el que Tocaba la trompeta Y ese líder Los dirigía Ellos estaban Cuidándose Y al mismo tiempo Trabajando They had a leader And their job was To sound the horn And while the leader Was ready to do that They were there Working Pasan La vida cotidiana Trayéndolo Ahora Al momento Mis piñones Este Applying it to today Your Daily life Debemos De Mientras Mientras Estamos trabajando Estamos en casa O estamos haciendo cosas Debemos tener presente Que todo el tiempo Dios Nos está cuidando Que esa sería nuestra Nuestra alma Para cuidarnos Mientras estamos trabajando A través de la oración We have to We have to Hold on To the fact That while we're working And while we're living In our life God is with us And He's holding us strong To be able to Get through Our daily life Y pues Así como 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 el enemigo Se dio cuenta Que Ya Ya Dios tenía Había planificado Y estaban entendidos Todos los que estaban De que Él los estaba protegiendo O de que con él Tenían la protección Y el enemigo No iba a poder hacer nada Entonces así Debemos nosotros A través de la oración Y Y de tener presente La Biblia Mr. Quiñones Que Dios está siempre Con nosotros presente Desde en todo momento De la misma manera Te abarca Cuando empezaste a mover Y cuando empezaste a procibir Y cuando empezaste a procibir Y a veces la vida es así Como podemos ver la historia también Porque podemos decir Que en la historia Cuando se quedaban quieto No hacían nada Pero no les molestaban a nadie Cuando no se quedaban quieto Y la gente empezó a venir contra ellos Y la gente empezó a confrontarlos Y la gente empezó a confrontarlos A ellos Pero como usted dice Y no tradujo esta parte Y no tradujo esta parte Y no tradujo esta parte Pero bien importante Que el arma principal de ellos Era la oración That the main weapon That they had Was actually prayer Y eso es lo que tenemos que hacer Nosotros en nuestra vida Eso es lo que tenemos que hacer Debe ser nuestra arma también Mr. Quiñones That should be our weapon That's right Amén Amén Así que en base a lo que Discutimos acá Aunque ya yo di una definición Even though I already gave a definition What is the definition of prayer for you? ¿Cuál es la definición de oración para usted? La definición Este Una fórmula dentro de un conjunto de palabras A formula within a group of words Direccionadas hacia Hacia Peticiones a Dios That is designed That is designed To Ask Requests From the Lord Amén One of my favorite requests Es una pregunta favorita In what word How do you describe prayer? En una palabra ¿Cómo puede describir la oración? Comunicación con Dios Comunicación con Dios y paz Comunicación con Dios y paz para decir una oración y tener comunicación con Dios alivia el alma, emite el piñón Él alivia el alma, alivia el alma alivia el alma, alivia el alma alivia el alma y da paz, a mí me pasa de eso y le da paz, a mí me pasa de eso y le da paz, le da paz, le da paz le da paz, le da paz, le da paz gloria a Dios podría darnos un ejemplo o ejemplos que han marcado su vida de oración ¿Puedo darnos un ejemplo o ejemplos que han marcado su vida de oración dentro de los más recientes es la salud de mi papá, el piñón uno de los más recientes casos es mi padre su ayuda pasamos por un momento bastante difícil por la salud de él y en todo momento yo estuve presente tenemos testimonios de mi piñón de él mismo el hecho de tener mi familia aquí y en Venezuela con salud con relación a lo del coronavirus o el COVID-19 con salud y su familia en Venezuela con salud también en el caso del coronavirus es una bendición una bendición ¿Alguna otra algún otro ejemplo de oración que usted piensa como que ha marcado o como que ha creado un fundamento de que wow esto sí es verdadero si usted tiene otros ejemplos de algo como wow esta cosa de oración es realmente verdadera el hecho de mi piñón es de pensar de que de que no se puede lograr algo por ejemplo en lo que me refiero en el sentido económico volviendo otra vez con relación a la salud de mi papá mi hermano y mi persona vimos casi imposible el hecho de poder costear una cirugía para él y Dios lo hizo posible Dios Dios puso todo en el orden para que le tuvieran nacido un día y hoy día podamos decir que es casano una cosa una cosa fue que cuando Dios apareció cuando su padre necesitaba la cirugía y ellos necesitaban dinero para poder tener esta operación Dios proporcionó todas las finanzas para la operación para poder tener lugar ahora le pregunto el dinero era una parte el dinero era una parte pero la parte también vamos a decir el aspecto el aspecto emocional el aspecto espiritual el aspecto psicológico tu estado emocional espiritual tu estado psicológico sabiendo que su padre necesitaba este procedimiento que su papá necesitaba este procedimiento ¿cómo se tuvo sobrepasar todos esos sentimientos? por ejemplo este esquiñones el saber de que no estaba con él en mi país en Venezuela quería estar en Venezuela este era como 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 sentir impotencia pero al mismo tiempo oraba y le pedía a Dios que me diera que me diera primero sabiduría pero sobre todo él le pedía y le pedía y le pedía para poder darle fuerza a él y a mis hermanos a mis hermanos que están allá en Venezuela con él le pedía para poder para poder dar fuerza a sus hermanos en su país que están con su padre porque al momento que le pedían que tenía que hacer una cirugía y que era urgente este uno se siente como acorralado como atrapado a mis tequiñones pero a través de la oración mis tequiñones siempre en todo momento estuve orando por él en la mañana levantarme en la noche al dormir en el día en el trabajo y todo el tiempo pensando y glorificando y honrando a Dios pidiéndole que le permitieran pues y que abrieran los canales de poder avanzar con la salud en la noche 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 meditar todo el tiempo y worshiping a Dios y confiar en que lo haría hacer algo que es adorando a Dios en medio de las circunstancias to praise God en la circunstancia hay muchas veces en nuestra vida que nos queremos dar por vencidos nosotros en nuestra vida queremos dar por vencidos y nos queremos dar por vencidos porque chocamos con esa pared y nos vamos a caer y nos vamos a caer en esa pared y pensamos que cuando estamos en ese obstáculo no podemos sobrepasarlo y cuando estamos ahí no podemos sobrepasarlo pero como dice hermano Rafael el brother Rafael dice cuando llegues a ese momento tienes que luchar y tienes que luchar y tienes que alabar y tienes que alabar y tienes que worship the Lord ahora le voy a hacer una pregunta y me gustaría que sea bien honesto y quiero ser muy honest ¿deseaba usted pasar el tiempo adorándole a Dios en ese momento? o ¿deseaba usted una solución? did you did you really want to have all that time worshiping God or did you want a solution to your problem? lo que pasa a mi tequiñones es que vengo de la religión mi es católica el principio era católica el principio era católica y pues tal vez por omisión mi tequiñones no acostumbraba yo pues a estar presente a tener presente todo el tiempo la oración y maybe you know in his life he really didn't have prayer or presence in his life all the time pero una vez pasada esa dificultad mi tequiñones y y por por muchas o sea por muchas razones tenemos diversas razones Lilibe y mi persona estamos siguiendo este devocionales y cuestiones y cosas así y y y y a través de eso de de los devocionales y de esas razones y tequiñones pues casi a diario estamos en oración y en contacto con Dios si y un de todos de las personas entiendan porque todos los que no son de venezuela quizás no la entender pues una operacion uno va al hospital y no se hace la operacion People that are not from Venezuela, you might not understand, I know because I was told this story y esta parte de la historia de la hace, but just to educate the people out there, educar las personas why is it that fine? He didn't have a surgery, but he didn't just go to the hospital to get a surgery. ¿Por qué fue que no fue al hospital para que le hicieran la operación y ya se le hicieron? ¿Cómo es el sistema médico allá en Venezuela? ¿Cómo es el sistema médico allá en Venezuela? Lamentablemente, interpiñones por la situación que ahorita está atravesando Venezuela casi, casi imposible que pudiera ser tratado u operado en Venezuela, no hay las condiciones. Due to the circumstances, it was almost literally next to impossible for him to be treated in Venezuela. So it doesn't matter if you have medical insurance, no importa si tienes un plan médico, it doesn't really matter, no importa. No importa, y a pesar de que Venezuela maneja una moneda que se llama Bolívar. Y, you know, even though, you know, nevertheless, en Venezuela, they have Bolívares, which is the coin. En la actualidad, todo es manejado en dólares. Everything is pretty much managed over there using the American dollar. Entonces, imagínese, un país de Latinoamérica como Venezuela, donde se maneja una moneda que es propia de Venezuela, tener que trabajar, tener que tratar la salud con una moneda extranjera como lo es el dólar. So, so you have, you have the Bolívares, and when it comes to health, they require you American money. They require you to use the dollar in order to be able to be served medically. Así que, imagínese, una cosa difícil. Si pongamos en el escenario, Mite Quiñones, de una familia humilde. Now, let's look at a humble family, for example. Le sucede algo similar a lo que le sucedió a mi papá. Something happened similar to what happened to his father. No tienen a nadie Mite Quiñones afuera de Venezuela, en cualquier país que maneje dólares, o una divisa diferente a la de Venezuela. If they don't have anybody that lives outside of their country that, that actually uses dollars. La persona que se enferma, Mite Quiñones se muere. If the person that gets sick, they pretty much end up dying. Lamentablemente, sí. Sadly enough, that, 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 that's pretty much the situation. Y quiero clarificar, I want to clarify. No es porque no hayan buenos doctores. No, no, no. It's not because they don't have, they have really good doctors. No, si hay, claro, claro que no hay. It's just because of the, of the financial situation. Por la situación financiera del país. Claro, claro, claro. Que tienen que limitar. They have to limit how much they can do. Venezuela, por muchos años, Mite Quiñones, desde que yo tengo uso de razón, sé que tienen muy buenos médicos. Buena, buena, buena parte administrativamente médico. Muy bien, entonces, la próxima pregunta, creo que quizás ya la respondí un poquito. The next question maybe you already answered a little bit. ¿Puedes compartir algunos ejemplos de cómo Dios respondió una oración? Can you share examples of how God answered a prayer? Talk about the prayer about your father, de su mamá. Alguna vez le hizo, le hizo una oración, alguna otra oración que verdaderamente usted dijo wow. Yeah, I had another prayer that you were like wow, you know, that's amazing what God did, como que Dios, lo que hizo, hizo algo maravilloso. Si, Mite Quiñones, claro. Yes, absolutely. Este, entre tantas oraciones, Mite Quiñones, una de las que yo veo que se destaca es la, la del hecho de, de que, me ayudara a, a iniciar algo que, a lo que yo quizás no estaba acostumbrado, que era estar aquí en Estados Unidos y poder, y poder salir y poder, y poder me mantener y sostener acá. Also, one, one, one prayer that he had presented in front of the Lord was for him to be able to, to get used to and, and become accustomed and, and make the most out of being here in the United States, for him to be where he is today. Y que no, y que no me, y que este país no me cambiara, Mite Quiñones, la, la parte espiritual y humilde de, 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 de mi persona, por lo que estaba, por todas las cosas que se pueden, pueden pasar acá. And, 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 you know, another prayer was that when he was here for, for being to, you know, the challenges in the country for him not to lose who he was, the type of person that he was, you know, the kindness that he had in his heart. Amén. Y Dios le respondió esa pregunta. God answered that prayer. Praise God. Um, ahora, alguna vez, Dios respondió una oración con algo que usted no pidió. Did God ever answer a prayer with something that you did not ask for? Yes. Yes. ¿Te acuerdas alguno de esos ejemplos? ¿Te acuerdas alguno de esos ejemplos? El hecho de la, de, de una relación, Mite Quiñones, incorrecta, con, con, con mis hijas. To have, to have a, a correct, a right relationship with, with his daughter. Y realmente, me, me, me concedió, me concedió realmente algo que no pedí, pues, o sea, como lo, como lo explico. He, he allowed me to have something that I didn't really ask for. Comportamientos que yo pensaba que eran normales, de repente mis opiniones fueron, fueron anormales. Elogiar y después decir, wow, ¿qué pasó? So maybe, 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 um, you know, giving praise and then, and then I'm, you know, realizing that behaviors that he thought were normal. Like, oh, yeah, what happened here? Como un efecto contrario, algo así. So it's almost like, like, uh, effects that were actually against what he originally expected. Yo lo, yo lo interpreto, Mite Quiñones, como algo, como que toma, toma esto para que aprenda. O sea, como, como, mostrándome lo que realmente debería, debí yo adoptar en ese momento o aprender. So, but, it didn't happen the way he expected it, but it was almost like God wanted to, to take him in that moment and say, you know what, this is what I need you to learn. O sea, hay personas, Mite Quiñones que, que dicen, cuando cosas malas pasan, detrás de esas cosas malas Dios está mostrándote algo para que tú te hagas la pregunta y cambie, o sea, y cambie, cambie la perspectiva y comiencen a llegar cosas buenas. O sea, mira, te muestras algo como, mira, no, te pasó esto porque tenía que pasarte para que abrieras los ojos, o para que dijeras, oh, debo cambiar. So, so, behind, behind every, every bad situation, sometimes, you know, God wants to actually teach us something, and it's almost like, it's not about them, it's about us. Like, this is something that you need to change within yourself, based on the situation. Wow, una, una manera, una manera, de una perspectiva diferente, a different perspective, that, that helps us to grow in the world, que nos ayuda a poder crecer en el Señor. Así es. Amén. Um, ¿cómo responde cuando las oraciones no son respondidas? How do you respond when prayers are not answered? Que bonito verle las que son contestadas. It's nice to talk about the ones that are answered. Y de que yo, de cuando, cuando uno hace una oración, y uno, uno dice, wow, pero que no, no veo, no veo que, que se me da lo que yo, por lo que yo estoy orando, ¿por qué? Sometimes, sometimes when you, and you ask a prayer, you're like, you know, wow, how come, how come I'm not getting what it is that I'm praying for? Pienso de que, tal vez no sea el momento, tal vez debo esperar. Maybe it's not God's timing, maybe I need to wait. Pero tengo la seguridad, mis pequeñones, de que Dios no se olvida. But I have the assurance that God does not forget. He doesn't forget our prayers, nos olvidamos nuestras oraciones. Amén. Hay un dicho que dice que tarda pero no olvida, mis pequeñones. There's a saying in Spanish that says that he may delay it, but he doesn't forget it. Rafael, por qué piensa usted, por qué es que usted cree en el poder de la oración? Why do you believe in the power of prayer? Porque, porque sé y estoy totalmente seguro, mis pequeñones, de que Dios existe, de que Dios está con nosotros en todo momento, de que nunca deja de estar con nosotros. Porque, 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 porque I believe, and I, and I know, that God is with us, and that, that he, he never lifts us. Como pensar, mis pequeñones, cuando se hace la oración, cuando se, se habla directamente con él, mis pequeñones, está, está aquí, está en el lado, en el frente de nosotros, y está escuchando, y está direccionando, y está organizando todo lo que, lo que uno le está pidiendo, lo que está hablando con él. ¿Qué? It's almost like, like, like when you're praying, like, 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 he's right there, right next to you. And, and while you're praying for it, he's setting everything up, for whatever it is that you're praying for him about, praying to him about. Amén Así que esa es una razón importante De no perder entonces La creencia de la oración El poder de la oración Important prayer so we don't lose the Understanding of the power Of prayer Y ahora que consejo Que consejo le daría a usted A las personas que Escucharán estas palabras What advice would you give to the people that would hear these words About prayer Sobre la oración Que no perdamos la fe Don't lose your faith Que a través de la oración Vamos a poder nosotros Todos los seres humanos Vamos a poder comunicar con Dios Y tenemos que estar Claro y tenemos que tener presente de que Dios existe Siempre está y estará Con nosotros que debemos honrarlo De cualquier forma Siempre hay una posibilidad de honrar a Dios De hacer las cosas bien So we can't lose faith You know There's always You can always find a way So you can actually honor the Lord With your life But you cannot lose faith You gotta just fight So you can honor God In the middle of whatever it is That you're actually facing Algo más que le gustaría añadir Para las personas que escucharan estas palabras Anything else you would like to add For the people that we hear This prayer O alguna historia que le gustaría contar ¿Alguna historia que le gustaría contar? ¿Alguna historia que busquen de Dios de alguna forma? Que trate en Just find God En lo posible De De ayudar al prójimo De servirle Help Look to To help your neighbor To serve your neighbor Sin importar el dinero M. Piñones Without caring about money No necesariamente tiene que haber Que estar presente el dinero Para poder ofrecer la ayuda al prójimo teniendo presente que Dios tiene la posibilidad la flexibilidad de agradar a lo que nosotros hagamos en el nombre de Él It's not about money because you know God has God has the desire to see that you're honoring Him for whatever it is that you're doing for somebody else Gloria Muy bien Así que En Manamaría o ahí está también Lilibe por allá ¿Tenés alguna pregunta para Rafael? ¿Any questions para Rafael? Pregunta Lilibe ¿Te das una pregunta para María? Hello Felicitaciones Felicitaciones Muchas gracias Muchas gracias Congratulations It's the common La gloria para Dios y ayuda Oh All the glory All the glory to God Ahora hay una pregunta una pregunta que no estaba preparada A question that was not prepared Pero conectándola con la pregunta inicial Connecting with the initial question cuando hablamos de sus hijos cuando hablamos de sus hijos y la separación The separation between your family and your children Separación entre la familia y los niños ¿Cómo fue el encuentro cuando usted pudo volver a estar con ellos? How was it when you were able to be with them? Pero escucha la parte de la pregunta Listen to the part of the question No solo encontrar y que se sintió contento No solo encontrar No solo encontrar que estén con ellos Cuando usted por tantos meses me imagino que habrá estado orando You'll be praying and praying God to be together Espiritualmente ¿Qué le hizo eso a usted en su combustible espiritual? En su espiritual gasolina No, mi testiñón Eso mire cuando Cuando se hizo Cuando fue posible que ellos llegaran Este Realmente Yo lo veía Yo no lo veía tan posible ni tan viable en tan corto tiempo Mi testiñón He didn't He didn't even see it possible you know that his family would be able to come to come that that fast in such a short time Esos ocho meses que yo estuve sin ellos fueron como ocho años Those eight months that he was without his family felt like eight years Porque aunque parece poco tiempo mi testiñón Even though maybe looks like a little bit of time Fue muy o sea fue largo con relación al hecho de tener ese día esencial de poderlo abrazar y poderlo tener conmigo de poderlo y eso es una cosa que muchas personas aquí en esta comunidad en esta comunidad han tenido que ir a través de eso y verdaderamente me imagino que le habrá traído yo creo que lo comentó un poquito con la parte de la oración en cuanto a las hijas como un cambio de perspectiva como un cambio de perspectiva del valor familiar como el valor de familia ¿podría decirlo? ¿podría decirlo? ¿podría decirlo? ¿podría decirlo? y uno sabe que escasamente si le tocase regresar al país de uno no va a regresar con ellos y esa es una parte de mi tequillune que en cierto modo me entristece y a veces le pido a Dios que me que me compense ese como le digo ese detalle negativo de pensar de esa forma pero esa es la realidad it is it is you know he says sometimes he asked God to help him to change his way of thinking but he feels that that's the reality nunca lo había pensado de esa manera I never thought about it like that ¿usted está diciendo prácticamente ¿por qué se acostumbra a estar acá de tal manera? no porque hacen su vida mi tequillune they make their lives here they used to be here and their lives are here se casan con una familia y después le tocó quedarse aquí a familia y después el contexto pero no peor pero no peor mi tequillune no sabe no sabe uno con la con la con la nacionalidad de la persona que va a tocar él o ella oh and then you also you don't even know what nationality your child is gonna end up with imagínese que vive para Honduras mi tequillune oh imagine imagine you know to end up to end up moving to Honduras with Juan Juan Andres para Alemania or let's say Juan you know ends up moving to Germany a eso me refiero mi tequillune la diversidad de nacionalidades aquí no saben para donde van a ir los hijos de la that's a very good point un punto muy válido no lo había reflexionado así I haven't thought about it like that but to know that your child can end up in Germany there's nothing wrong with Germany it's just a point that they're in Germany or you're not yo estoy en Alemania y usted no está en Alemania ok ay 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 pero tenemos las redes sociales viste que no no at least we have social media that we can stay connected amen amen bueno pues verdad muchas gracias rafael por haber compartido esta noche thank you so much for sharing this evening en estos momentos pues estuvieron compartiendo la hermana maría una petición de niños lilly ¿no tendrá alguna petición especial que le gustaría que oráramos si ve ya vos post request Mr. Quiñones por las familias por por la adolescencia por families por teenagers que esta falta de orientación que esta falta de conocimientos de Dios lack of knowledge and understanding of God por que cada día me siga alimentando con su palabra con su conocimiento que me guíen cada paso también es importante amén amén ve a mirar si acá en Facebook alguien ha puesto si hay any prayer requests here on Facebook let's see do we have any ah please just put them down if you would like we're going to pray right now puede estar en este momento la semana que viene next week we're gonna have with us we're actually gonna travel vamos a viajar la entrevista we're gonna travel about an hour we're gonna viajar casi una hora para reunirnos con una persona with somebody that's gonna be a blessing que va ser una bendición también así que le pedimos que nos acompañe la semana que viene we hope that you join us next week as well let's pray for these peticiones and for the people that have joined us we thank you for this opportunity to be here with Rafael we thank you father we can gather here for brother Rafael the people that have heard his story the people that have assimilated that they have assimilated father that they have connected with him that they have connected with him father we pray lord right now that they will be able to also father assimilate the fact lord that you have worked in his life and you have opened doors and you have seen through que tú le has abierto puertas que tú le has bendecido y que tú le has permitido que sobrepase lo que esperaba en algún momento que le des sabiduría para que él pueda guiar a su familia señor padre de acuerdo a como tú lo decía mi dios bendice a su esposa padre le dios que dios que ella pueda seguir creciendo día tras día que ella continue para tu gloria y para tu honra Señor te pedimos también Señor que tu bendigas para en este momento Señor a los jóvenes we pray for the youth we pray for the preteens right now Father we pray Lord that you work a mighty work in their lives que trabajes un trabajo maravilloso sobre sus vidas mi Dios mira Padre tenemos una etapa difícil en este momento escolar it is a difficult time Father during this school age moment Lord Father for teens and even children Lord to be encountering Father a new normal encontrar Padre un normal nuevo mi Dios te pedimos que tu les des fortaleza that you give them strength para que ellos puedan encontrar refugio en ti mi Dios may they find refuge in you Padre que ellos puedan también así ser protegidos Padre de cualquier enfermedad que estés alrededor may they be protected Father from whatever disease whatever illness that is surrounded for your glory and your honor para tu gloria y para tu honra mira Padre te pedimos por aquellos jóvenes Padre y jovencitas que tienen hermanos y hermanitas we pray Father for those that have siblings in their homes mi Dios que cuando comiencen ahora en las escuelas when they begin home those that have to stay home los que les toque quedarse en las casas Father that they find a way Father that you provide the families with means dale Señor medios a las familias para que los niños puedan enfocarse Señor en sus estudios that the children will be able to focus on their studies Father that the children's learning is not affected by this COVID-19 para que el aprendizaje de estos niños no se ha impactado Padre por este virus y que ellos puedan estar en el nivel que tienen que estar para tu gloria y para tu rame may they be Father in the level they need to be for your glory and for your honor te pedimos Padre en este momento Padre por todas las familias we also pray Father for all of the families mira Padre todas las estructuras familias we pray Father for all the family structures all over the place Padre por todo lugar mira Padre ha habido un movimiento Padre que se ha levantado en contra Padre de la estructura familiar que ha sido un grupo Padre has stood up Padre against the family structure right now Padre we recognize Padre that you have created the family que tú has creado la familia Padre y que cada familia Jehová Señor después que te ponga a ti primero Señor tú le guiarás hacia la victoria material la victoria espiritual y la victoria familiar Padre that if they put you first Lord you will guide them Lord through a spiritual victory through a financial victory Father and through a family victory for your glory and for your honor mi Dios te pedimos presentamos en este momento a mi hermana María right now we pray Father for Sister María Padre te pedimos que tú bendiga a su familia we pray that you bless her family bendice su negocio bless her business Padre continúa Jehová Señor usándola en una manera especial continue using her in a mighty way para que ella pueda ser agente de cambio y bendición a los que vienen a su restaurante may she be an agent of change and a blessing Father for those people Lord that are coming to her restaurant for your glory and for your honor para tu gloria y para tu honra mira Padre todas las personas que se unirán y que se han unido esta noche Padre en este servicio we pray Father for all the people that will get together Father and have united Lord in this service this evening Padre toca su vida touch their lives el que necesite suplele the one that is in need Father provide them and supply for them right now in the name of Jesus Padre mi Dios el que está enfermo derrama sanidad en el nombre de Jesús the one that is sick right now Father for a healing touch upon their lives my God in the name of Jesus te agradecemos Padre por esta bendición we thank you Father for this blessing y te agradecemos Padre Jehová porque podemos decir Jehová Señor que todos los santos han conado de Jesús say that you have not forsaken y por eso te agradecemos mi señora we thank you for that my God en el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas que Dios les bendiga a todos de una manera especial y nos veremos la próxima semana we'll see you next week bendiciones muy bonito el testimonio bye hasta luego muchas gracias bye bye Dios les bendiga hermana María Lilibe ya casi regresa su esposo gloria Dios